Y ahorita que ya tuviste chance de colaborar con banda, incluso fuera del país, ¿cómo ves las diferencias en las escenas? Fíjate que allá es algo muy random, al vato que... bueno, le compré un beat a un vato que le dicen Yero, saludos, es de Colombia, ese vato ya le produce a gente más grande, creo que la canción con más visualizaciones que ha producido tiene un millón o dos millones de reproducciones, ya está más grande. Y estuvo raro porque yo, a mí siempre me ha gustado su trabajo, sus beats son una joyita. Es un estilo muy old school lo que manejan allá, pero sí me gusta mucho su trabajo. Pues la escena, yo creo que se está saturando y sí va mucho de la parte, como dice mi compañero, ¿no? De que compras algo, trabajas con alguien y siempre queda ahí, ¿no? Los chavos de ahora como que quieren todo muy gratis y hay veces que se quejan demasiado cuando está la facilidad, ¿no? Como lo comentábamos también antes, ahorita se ha abierto un panorama muy grande e incluso a pesar de todo eso sigue todavía la espinita de gente que es que cómo me vas a cobrar o es que no tienen esa hambre de querer hacer algo más. Como tú dijiste, es negocio, sí, pero también hay que llevarlo más allá, ¿no? Cuando uno busca trascender, creo que más que nada es de tener la mente muy abierta. Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuros Ángeles. ¡Gracias!